y estas imágenes corresponden al amanecer santiaguero en horas de la madrugada intensas lluvias y fuertes vientos provocaron el derribo de árboles y ligeras afectaciones en zonas céntricas de la ciudad héroe las imágenes me las hizo llegar a risarias batalla de la filial provincial de la cruz roja en santiago de cuba siempre preocupado por estos sucesos y lo que significan para el pueblo por cierto refieren pobladores que aquello parecía un huracán pero la respuesta la tiene nuestro meteorólogo el hierro